Atento, arrancan los competidores de la tercera competencia, la partida es bastante pareja, salta rápidamente el favorito Lockie Slashestan a tomar la punta, ataca por el centro el caballo Gordis Boy, se le acomoda muy cerca en el segundo, en el tercero vienen peleando el ejemplar Gerlach, junto a él aparece Nomadis que ahora pasa al tercer lugar y se ha quedado el número 3 Sir William Fring en la última colocación, domina Lockie Slashestan, presiona a Gordis Boy y ahora ataca por la parte exterior el caballo Gerlach, se acomoda muy cerca en el tercer puesto, en el cuarto aparece Nomadis, mientras que el tercer caballo Sir William Fring está último, 22-13 el parcial para los primeros 400 metros, Lockie Slashestan en punta, ya viene Gerlach corriendo mucho por la parte externa, se le acomoda solamente a medio cuerpo, en el tercero queda Gordis Boy, en el cuarto aparece Nomadis, mientras que el 3 continúa en el último puesto, van al giro de la última curva y van a ingresar ya a la recta final de Santanita Park, se defiende Lockie Slashestan, presiona Gerlach por la parte externa contra el puntero que está crecido, ventaja de cuerpo y medio, Lockie Slashestan está en punta, Gerlach para el segundo en el tercero Gordis Boy, pero se escapa el 4, el pupilo de Dean Peterson con Thiago Pereira y no puede perder punta a punta, muy fácil, sin tocarlo, ganó Lockie Slashestan, segundo Gerlach, tercero Gordis Boy, cuarto para el caballo Sir William Fring, último para Nomadis.